El lunes santo queremos saber qué Cristo. En la antigüedad salía rubio, ahora es moreno y así procesiona por las calles de Sevilla. De Triana, lunes santo, que vienen de blanco los nazarenos. Ah, bueno, San Gonzalo, el Cristo de San Gonzalo. Un Cristo que viene de Triana del lunes santo, que los nazarenos visten de blanco. Sí, hombre, que vienen muchas figuras en el paso. ¿Cuánto? San... ¿San Gonzalo no es? ¿San Gonzalo? No. Ya no sé, no sé. De uno, al azar. Ay, que no sé, que no sé, que no sé, que no sé. Lo siento. ¿No? No, no. ¿Qué Cristo del lunes santo de Triana? Más o menos para que ya te vayas situando. Era el principio rubio y ahora es moreno, que viene de Triana, que visten de blanco. ¿San Gonzalo? No sé. La respuesta que buscábamos era el Cristo del soberano poder ante Caifás. De la hermandad de San Gonzalo. Nuestro padre Jesús era rubio al principio de los tiempos de esta cofradía y después, en la restauración, conocemos al Cristo de ahora. Nuestro padre Jesús de Caifás, de la hermandad de San Gonzalo.